No he querido intervenir. Decidí sentarme y esperar. Pero ustedes no paran de pelear. ¿Cuándo se van a comportar, hijo? Basta, Figri. No presiones al pobre muchacho. Contesta, contesta. ¿No contesta, mi amor? Apagado. Está apagado. Ay, ¿dónde estará ahí con mi nieta? ¿Hay algún familiar o un amigo donde pueda haber ido? Hasta donde yo sé no tiene más familia que nosotros. ¿Y si se afuafió, mamá? Puede que esté allá, es cierto. Debe haber llegado si salió anoche. Un momento, no diga nada. Voy a llamar a la abuela Safiya. Dios, espero que se encuentre allá. ¿Abuela? Mejne, hijo, ¿eres tú? Sí, abuela, ¿cómo estás? Bien, querido, ¿cómo estás tú? Bien también. ¿Cómo está Gumus? ¿Y la bebé ha crecido mucho? Bien. Espera, mamá quiere hablar contigo. Yo no puedo hablar. Buenos días, ¿cómo estás, señora Safiya? No puedo hablar contigo. No puedo hablar contigo.